¿Esta mierda hace algo? Acércate a eso un poquito y los arbustos de enfrente los tenemos a la vista Yo con tener puerta y parte derecha puedo hacer cosas Ve dándome sitio, ve dándome sitio que están capturando Pero voy a adelantar la valla esta Vale, quieto Empieza a llenar la iglesia de tiros Gente en el río derecha, muerto Mucho humo, derecha e izquierda ¡Oh! Tira para atrás, no sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está, eh Ha reventado algo delante Vale, creo que lo tengo delante Sí, 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 sí A tomar por culo Vale, buena Aprete la ventanita de mundo El tanque de capilla está eliminado Vale Vale Al loro Kletus que no se nos cuelé ese, eh Vale, estamos capturando capilla, vamos a apoyar ¡Holo! A la derecha Aquí se cuela otra vez El cabroncito, va corriendo Va echado El antitanque Ahora mismo Ahora mismo Sí Sí, quiere pillarnos en el objetivo Por ahí Vamos a ir a por ahí corriendo Sigue corriendo Hacia... Van corriendo Cuidado, cuidado Que trinchera Oh, se acaban de cargar Nuestros compis Vale, los veo, los veo, los veo Ese es uno Es uno solo Hay otro Vale, sí, lo veo ¿Le he dado? No, negativo Sigue corriendo por aquí Ahí murió Ha caído uno Vale El otro está aquí Que es el peligroso Voy Muerto Encarar a lo mejor Por la parte izquierda ¿Qué casa? Sigue, sigue, sigue Vivo Corre para ahí Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Ah, no, es una puta casa, tío Nada Venga, vamos a jugar Avanza hacia la dirección Donde estaba la marca Quieto, quieto, quieto Que, quieto Vale La marca del avión de R Con el tanque Está aquí A 382 metros A la izquierda Vale Cletus Al loro con esa infantería No vaya a ser un antitanque No lo veo, eh Queco Necesito que vayas avanzando Poco a poco No veo nada Ni un disparo Del tanque ese No veo nada Del tanque Para, para, para Impacto 1 Sí Retrocede Lo vamos a tener bien Sí Pero ya van dos impactos Sí, lo veo, lo veo Ah, tomas por culo Buenísima, buenísima A ver si es que tienen un Gary Infantería izquierda Infantería derecha Sobre 80 Para, para, para Queco Encáralo Encáralo Aquí, aquí Hay los arbustos de enfrente No deberíamos de problema Le he dado a alguien en la cara Hostia puta Nos han tirado Sí, un P-51 Esto es una mierda, eh A lo mejor desde la apertura Esta de enfrente Podemos verlo, eh A ver si lo encaramos Y lo pillamos Está detrás de los arbustos esos O sea, que a lo mejor Por la derecha Podemos darle la vuelta, eh Están pegando pepos Pero creo que no le están haciendo nada Nos lo deberíamos encontrar Ahora a la derecha, eh Tú mantente recto Yo giro torreta Dicen que se está yendo Hacia el norte, pues Ay, madre No lo veo ¿Esa es la nueva posición? Sí ¿Se escuchó, cañera? Bueno, está marcado, vale Tengo vallas por delante No puedo hacer nada, eh Lo escucho Lo escucho, pero no lo veo ¿Cletus lo ves? Penativo Ahora sí Está detrás de los arbustos Visto, 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 visto Vale, muévete recto Vas a darle la valla, a lo mejor ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! Ahora ahí Ahí sale del lado Impacto uno No lo veo Vale, lo he perdido, lo tengo Es un 76 A tomar por culo Buenísimo A los ropoles laterales No nos pillen ningún Ningún tanque o antitanque Avanzad con nosotros Música, quítate Quítate, coño Vale, para, 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 para Sí, voy a Voy a ponear un poco Vale, me carga un destacamento Avisa Avisa que me carga un Gary Camión fuera ¿Eh? ¿Es impacto? Creo que nos está disparando algo Nos está dando Nos está dando, nos está dando algo Sí, pero nos hace daño Da igual, da igual ¡Para, para, 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 para! Ah, está ahí adelante Lo he visto ahí Sí, no nos está haciendo daño La siguiente me lo cargo Que no nos lo quita Que no nos lo quita el Docking Con ese Dale, dale Ah, tomas por culo El piloto Pobre piloto Vale, gente dentro del búnker delante No te muevas No te muevas Don't move my checkbox Ahí con las a llama, ¿no? Sí, sí El las a llama es la Oh, me carga un amigo Me voy a acercar un poco Vale Tenemos gente delante Vale, estamos capturando Si, vamos para adentro ¿Dónde? Vale, voy Vale Oh, me he cargado uno, amigo, tío, no paro Mira, el resto Estamos ya capturando Si, si, para la playa ¡Hasta la cocina! A mí, arrestándole de los barcos Le disparo al barco Nos ha atravesado No, si, si, eh Así nos vamos a la mitad Si, si, chicos Hostia, bombardeo Pum, pum, pum Ha estado mal 22, 2 Vehículos destruidos, 5 Ahora ha bajado de repente Es que pone vehículos destruidos, 5 Vehículos destruidos, 21 Así porque sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Gracias.